Se quieren, lo dice ella, lo quiero, el doctor, y el doctor la quiere también, están las fotos juntos, o sea, vamos, acá hay una relación de afecto, chicos, por favor. Tartu, ¿y ella vive en Miami? Ella vive en Miami. No viene acá a la Argentina. Florchis vive en Miami, no, está instalada en Miami. Ok. Y el doctor Aníbal Lotoqui cada vez que viaja a Miami, la avisa. Pero según Majo nada más fueron en 2013 y 2016. Tartu, a ver, ¿y es comprobable que Florchis fue la que recomendó a la chiquita de Misiones? Confirmado por la gente de la familia. Qué increíble, ¿no? Es más, ¿sabes qué? Podríamos llamar, ahora no, por ahí mañana, a la mamá y te cuenta toda la gente. Porque se conocían, eran amigas. Claro, eran amigas. Florchis y Romina eran amigas. Tremendo, no sé. Tenemos uno más. Demasiada gente muerta en esta historia. A ver, dale, otro posteo. Florchis dice, una vez más aquí se abre claramente del caso en términos legales. Ese odio al que se incita con tanto fervor en la televisión argentina está defendiendo al doctor Aníbal Lotoqui. Solo atrasa, no les permite ver con claridad las cosas como realmente son. Cada historia siempre tiene dos partes que contar. Una la cuenta la doctora Lombardo, acá en cadena. Y solo están dejando hablar a una. Mentira, acá habla la doctora Lombardo. Creo, confío y apoyo hasta el final de este camino del doctor Aníbal Lotoqui. Lo re-banca a Lotoqui. No solo como persona y ser humano que es, sino como el mejor profesional que he conocido. Tremendo. Dice Flor. Una banca a todo, a fondo.